Corona Cártel Cuando la ponen en venta va y la compra pa' la silla Ella no se imaginaba lo que en sus patas traía Empezando en los carriles nueve al hilo les metía La repinta brincó al ruedo con cinco años de nacida Así empezaron la cuadra gracias a grandes salidas Escuadra la caprichosa en Rogers establecida 26 de abril la fecha su yegua se destapaba Al tronido de las puertas ella por poco y volaba En un carril de Missouri la caprichosa ganaba Son entre tantas carreras ganándole a la gitana La golondrina y el tarasco se quedaron con las ganas Y cuadra la caprichosa ganaba respeto y fama Saludos a Jace, Brian y su familia A Miguel Jiménez y hermanos con cuadra Rancho Viejo Todos juntos pero no revueltos compa En los lomos un gran yoki siempre monta al favorito Por eso es que en esta cuadra los mueve el alacrancito A media tierra su fuete y al brincar un par de gritos El culpable de las fotos tiene nombre y apellido Es de Luna Guanajuato de allá proviene este amigo Panchin Santillán se llama el hombre que les da el cuido Carla Hernández su dueña de Chihuahua originaria Es una mujer de ley hermosa y apasionada Sabe querer por las buenas y sabe odiar por las malas Solo es cuestión de semanas Y ya van a andar jugando Pues cuadra la caprichosa Hoy la están remodelando Van por todas las canicas Billetes vayan juntando Música 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 V mexican